En Bytiti sabemos que te encanta recordar los viejos tiempos pero con los beneficios de la tecnología de ahora, es por eso que te traemos la bocina vintage modelo KF-AM01. Viene con una antena para que puedas sintonizar las estaciones de radio de frecuencias AM y FM. Cuenta con entradas para que escuches la música de tus memorias USB, microSD y una entrada auxiliar 3.5 milímetros, además de contar con conexión Bluetooth y que además incluye su cable de carga de conexión tipo V8 para su batería recargable. En el empaque también encontrarás una correa para poder transportar fácilmente tu bocina a todos lados y el diseño de la bocina cuenta con dos perillas, una para subir y bajar el volumen y otra para cambiar las estaciones de radio. Síguenos en este canal y en las otras redes sociales para que no te pierdas de todos los productos retro que Bytiti trae para ti y esta bocina la podrás encontrar visitándonos en www.bytiti.com